El Espíritu Santo 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 María, te amo, es tu Chile, tu América, tu alma, es tu océano celestial. María, hoy tu Chile te clama por la unión de las conciencias, por el fin de las tormentas, para que brille por siempre la luz de la hermandad, a ti cantamos, Señora. Oramos por este mundo y por la paz. Es tu tierra, María, es tu Chile, tu América, tu alma, es tu océano celestial. Es tu tierra, María, es tu Chile, tu América, tu alma, es tu océano celestial. Oh reina estrella blanca de valles y llanos, de desiertos montañas, del océano espejo estelar. Oh reina estrella blanca de valles y llanos, de desiertos montañas, del océano celestial. Oh reina estrella blanca de valles y llanos. Oh reina estrella blanca de valles y llanos, de desiertos montañas, del océano celestial. Oh reina estrella blanca de valles y llanos.